Vamos hermanos, arriba, arriba, estamos de acción de gracias Por todas las bendiciones que el Señor todo poderoso ha dado en esta comunidad, en esta fea Aéu, 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 aéu Por todo el mundo estoy predicando el Evangelio a toda criatura Por todo el mundo estoy predicando el Evangelio a toda criatura Pero, aéu, 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 aéu Pero, aéu, 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 aéu Pero, aéu, aéu, aéu De aquellos que lo rechazan El último día Tu saldo será Aleluya El Señor nos dice Sean obedientes Cualquier pueblo de la vida amada Ustedes serán bienvenidos en los morales que están preparados para hacer Pero, aéu, 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 aéu Vamos cantando Por todo el mundo estoy predicando el Evangelio a toda criatura Por todo el mundo estoy predicando el Evangelio a toda criatura Como dice el Coro Como dice el Coro Pero, aéu, 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 aéu Pero años De ti si lo rechazas El último día Buscada serás Pero Y aquellos que lo rechacen El último día Buscada serás Una vez más De ti si lo rechazo El último día Castigada serás Pero Pero De aquellos que lo rechazan El último día Buscada serás Aleluya Aleluya Seremos fascinados Por el todo poderoso Amén Que el día Que el día Que hace no Aplausos para Cristo Aplausos Aplausos